Mi Cristo hermoso, el amigón, de espinas padeció, y en producción la maldición, sufrió hasta la reacción. Mi Cristo manso aguantó, el destenio, el burlador, que por la luz Jesús oró, por todo pecador. Jesús por gracia, amor sin mar, murió en mi lugar, con fe y gozo cantaré, odiando mi pecar, a Dios siempre honraré. Mi Cristo bueno soportó, con el esclavos en la cruz, que dignidad Dios la aclamó, por gracia en Jesús. A Cristo puro Dios buscó, con justicia lo quebró, mi culpa el Hijo la llevó, y Dios lo más tembó. Jesús por gracia, amor sin mar, murió en mi lugar, con pena y gozo cantaré, odiando mi pecar. A Dios siempre honraré, y Cristo fuerte reinará, el poder o en majestad, hoy vida y pronto volverá. Vencita es la maldad, Jesús por gracia, amor sin mar, murió en mi lugar, con pena y gozo cantaré, odiando mi pecar, a Dios siempre honraré. ¡Gracias! Vamos, somos los más guapos, venimos a ganar, venimos a ganar, Con las botas bien puestas ¿Cómo dice? ¡Manchero! 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 ¡Llegó Bacterito portado en su caballo! Llegó a los campamentos, el pueblo van a dar ¡Arriba vaqueros! ¡Arriba vaqueros! ¡Arriba vaqueros! ¡Arriba vaqueros! ¡Arriba vaqueros! Los rojos y los vaqueros no son pibes Van a ganar el premio de la victoria ¡A votar, jugar, por el corazón! ¡Arriba vaqueros! ¡Arriba vaqueros! ¡Arriba vaqueros! ¡Arriba vaqueros! Llegó a los campamentos, el pueblo van a ganar el premio de la victoria ¡Arriba vaqueros! ¡Arriba vaqueros! ¡Arriba vaqueros! Equipo, equipo, por favor De pie, de pie ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí va ¡Sale equipo! ¡Franchero! 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 ¡Todos nos preguntan, todos nos preguntan! ¡Sigue! ¿Tiene México? ¡No, no, no, no! ¡Somos los más guavos! ¡Venimos a ganar! ¡Con las botas bien puestas! ¿Cómo dice? ¡Marcheros! ¡Rancheros! ¡Tres! ¡Rancheros! ¡Con las botas de fuerza! ¡Rancheros! 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 ¡Rocos! 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 ¡Vamos Rocos! ¡Vamos Rocos! ¡Vamos Rocos! ¡Vamos Creos! ¡Vamos Creos! ¡La点! ¡LaT поз! ¡Gracias!